Nosotros hemos vivido años, hemos sacrificado, hemos sufrido 4 o 5 horas de camino. Siempre se solía subir por aquí, por las cordilleras. Por primera vez estamos viendo que de verdad parece que, no sé todavía, parece que es un sueño, pero esta carretera va a dar vida. Agradecerle infinitamente por lo que está haciendo. A su vez también decirle que Paquisha va a ser agradecido. Ella será la prefecta que va a pasar a la historia, en la historia de este pueblo como es conocido Paquisha. Sí, muchas gracias a la señora prefecta que siempre está recorriendo diferentes lugares de trabajo. Y hoy está aquí también constatando los trabajos y el avance de este proyecto de Santa Cecilia del Playao. Estamos aquí en un proyecto que se ha esperado por muchísimos años. Es histórico la necesidad que tiene el sector del playón, que es un barrio del cantón Paquisha, que actualmente no tiene acceso. Ellos tienen que entrar por el cantón Llanzaza, por los encuentros, para tener acceso hacia su barrio. Y poder venir a su cabecera cantonal tienen que hacer toda esta vuelta. Vamos a trabajar para garantizarle un empate y que el playón pueda venir por su mismo cantón, desde el playón a Santa Cecilia y poder llegar a su cabecera cantonal. Un proyecto vial esperado por muchísimos años y que hemos iniciado a trabajar desde el mes de diciembre. En estos dos meses de trabajo hemos logrado recuperar la vía desde la Lle de Santa Cecilia hasta aquí, hasta donde estamos, aproximadamente 10 kilómetros. Una vía que prácticamente estaba perdida, una vía que nos ha tocado relastrarla, limpiar cunetas, limpiar alcantarillas, pero que en este momento la vía está totalmente accesible. Estamos más o menos a unos 5 kilómetros para empatar con el playón. Así que estamos trabajando, darle esta buena noticia al cantón Paquilla, decirles a los compañeros propietarios de esta zona que nos sigan acompañando. Gracias por el apoyo que nos están dando en las mingas para las trochas, que la maquinaria pueda ir trabajando y pedir que sigamos con esa misma fuerza, con ese mismo cariño. Y saludar también a nuestros hermanos del playón, que estamos avanzando y que anhelamos en este 2024 garantizar este hecho histórico para Paquilla, tener su anillo vial directo con el playón.